Muy buenas noches, damos comienzo la conferencia post-partido ante Banfield con Fernando Gago. Les pido por favor, nombre y medio ante cada pregunta, una pregunta a la vez, y se harán solamente 10 preguntas. Hola, Fernando, buenas noches, Norberto Brostman para el número 1. Hoy Rayen en el primer cuarto de hora se pareció mucho al del 2022, parecía que iba a volver a ser ese equipo y después le costó mucho tener la pelota. ¿A qué se debió eso? A ver, yo no creo que nos haya costado tener las circunstancias de circulación, de tener el balón, porque en transcurso del partido sí lo tuvimos. Sí entiendo que hubo un momento donde ellos, por ahí ya con el juego más largo, nos posicionaron un poco más bajo y no podíamos encontrar. Y a ver, es lógico cuando el rival ya posiciona a mucha gente por delante que hay espacios. Al ver espacios, también el apresuramiento para tratar de definir jugada del penal, que fue en una recuperación, un pase interno, Nico que lo pone a correr a Gaby, por el espacio que había. Entonces, esas circunstancias también nos llevaron a jugar el partido un poco más directo después del gol, pero sí teniendo la intención de tratar de encontrar, pero como había espacios, apresurábamos un poco la finalización de la jugada. Buenas noches, Fernando Laureano García para Racing Maníacos. Te quería consultar sobre el partido de hoy, que fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó del Racing de hoy, que tuvo muchas facetas durante los 90 minutos. A ver, lo que más nos gusta siempre es el resultado. Esto está claro, que ganar siempre facilita y encontramos más aspectos positivos a lo que se hace. Sí que tuvimos mucha más paciencia, tuvimos pases para encontrar ese espacio donde nosotros queremos buscar. Lo que más te gustó de encontrar hoy era la posición de Nico Orozzi y de Johnny, donde recibían para poder ser más profundo. Por ahí nos faltó eso que te dije recién, de tener un poco más de circulación en todo lo que es zona media. Y lo que no me gustó, a ver, lo voy a analizar más tranquilo cuando lo veo el partido. No tengo algo claro que no me haya gustado de alguna situación particular de ahora que me acuerdo. Fernando, buenas noches. Arriba Cheta Ludeña para Disco Radio. Te quería consultar si esta manera en la cual terminaste de jugar con la línea de 5 sobre el final es algo que estás evaluando de cara al partido del jueves ante Flamengo, por la condigencia, por el rival, por qué necesitan el empate para clasificar. No, a ver, todavía no hice el análisis de lo que va a ser el partido de Flamengo. Primero, lo principal, tenemos que ver cómo están los jugadores, dependiendo quién está disponible, quién no. No, después sí hay un análisis de lo que podemos enfrentar del rival, pero cuando jugamos acá, jugamos con una línea de 4. Así que no sé si solamente una línea de 5 es algo que nosotros intentamos trabajar, de tener variantes en distintos momentos del partido, pero veremos cómo están los jugadores a partir del miércoles jueves. Fernando, ¿cómo le va? Cristiano Alvarado de Deportes en Agricultura de Chile. Quisiera preguntarle, os saco un poquito del trámite de este compromiso, la situación real de Óscar Opaso con Racing desde Chile, por lo menos aseguran que el jugador está prácticamente listo, o aseguran el retorno a Colo Colo, incluso habló el técnico Gustavo Quinteros. Si eso usted lo puede ya ratificar, que el jugador va a partir a Colo Colo, y por qué le costó tanto encontrar un poco la continuidad necesaria para adueñarse una camiseta. Muchas gracias. Aún no tengo ninguna definición sobre Óscar, para el partido de hoy fue una decisión de armado de banco, de tratar de encontrar otras variantes más ofensivas o más en situaciones de juego de interno. A ver, Óscar es parte del plantel y lo sigo teniendo en cuenta, y todos los jugadores acá saben que se tienen que ganar el puesto semanalmente. Buenas noches Fernando, Iván Levato para Rocangol, felicitaciones por la victoria, volvieron a ganar por liga profesional después de 8 partidos. Quería detenerme en lo que decía el colega, línea de 4, después línea de 3 barra 5, ¿cómo viste la faceta defensiva? Porque Racing volvió a mantener la valla en 0 después de 11 partidos y 23 goles en contra. Sí, bien, a ver, volvimos a, yo no lo veo, la fase defensiva no es solamente si es una línea de 5, si es una línea de 4, pasa también por la presión, hoy el equipo tuvo presión, tuvo recuperación muy rápida, ellos entendíamos que el partido iba a jugar más largo, entonces hubo una presión muy buena, sí que en el primer tiempo, ahí el aspecto negativo, ahora me lo acordé, eran los segundos balones, si en el segundo balón ellos tuvieron 2 o 3 situaciones a partir del segundo balón, que era algo que sabíamos que podía pasar, nos ganaron un duelo y al ganarte un duelo ya te posicionan en una situación más baja para defender. Fernando, buenas noches. ¿Considerás injusto lo que pasó con Matías, aquellos que optaron por silbarlo cuando le tocó salir o cuando robó el penal? No, a ver, yo tengo una opinión sobre Matías y lo dije desde enero creo, Matías va a jugar independientemente de su situación contractual, es un jugador que nos da muchísimo, es un chico donde se lo ve disfrutar, se lo ve disfrutar en los últimos meses, es una parte muy importante dentro, dentro del campo y también fuera. Yo tengo un respeto muy grande sobre él, de la forma que se comporta, de la forma que entrena, del compromiso que tiene con este club. Bueno, a ver, la gente tiene derecho a opinar como en todo. Fernando, Fabián de María de Esports, te pregunto por el ataque, ¿cómo notaste a Pablo Guerrero, a Auche, que estuvo muy participativo, convirtió un gol, tuvo una muy clara, también en la situación del penal estuvo participativo porque fue el que la metió al arquero? ¿Y si crees que también en algún momento la posibilidad de jugar con dos delanteros en vez de tres, porque a veces por los costados, por lo menos lo que noté hoy en lo particular, se pierde un poco el ataque con los extremos? ¿Y el gol por donde vino? ¿El primero? ¿Sí? Sí, por el costado izquierdo. No se pierde el ataque por el costado, para vos tener profundidad necesitas amplitud. Si yo juego todo interno, es más fácil para defender, hay un arco. La medida del arco es así y el campo es así. Entonces nosotros tenemos que buscar esa amplitud para llegar ahí, para llegar a la Timar, como llegó Gaby, desde una posición donde hubo un juego asociado, donde él inicia un juego asociado en banda con Rojas y con Gómez, creo que es Gómez, y Moreno también, y a partir de ahí la profundidad la encuentra Gaby Rojas. Gaby Rojas mete un pase hacia adentro donde estaba libre Gaby, desde la posición externa e interna. ¿Y la otra que era? Disculpame. Sí, a ver, el ataque no es, como lo defensivo no es solamente los defensores, el ataque no es tampoco solamente con un 9 o con un 7 o con un 11, o con un 2-9 o 3-9. Implica desde un desdoble de un 3, como fue Gaby, que llegó a una posición y tiene un centro espectacular. Fernando Agustín Oliva para gol de vestuario en la R770. Primero, felicitarte por la victoria. Y después, cuando se fue Eugenio Mena, se pensó que quizás iba a ser complicado reemplazar a un jugador de su jerarquía, de sus características, pero va pareciendo que de a poco, con la adaptación de Gabriel Rojas, va teniendo y va siendo cada vez más fundamental en el equipo. ¿Cómo ves hasta ahora su adaptación y qué le aporta al equipo? Gaby está muy bien. Gaby está en un momento muy bueno desde el juego, desde el ánimo de él, de lo que yo veo que está en el entrenamiento. Entró muy rápido en el sistema del grupo. Es un chico que todos lo quieren y eso es muy importante. La verdad que es muy importante. Y hay un dato no menor, que está siempre temporada. Está siempre temporada y está jugando, y lo está jugando, y cada partido a veces sí tiene alguna carga, pero es normal la cantidad de partidos. Y es un chico que todavía tiene muchísimo para dar. Yo confío muchísimo en él. Fernando, buenas noches. Acá Agustín de Reyes estamos en vivo para Somos Racing. Contextualizando cómo llegó Racing a este partido, y viendo la situación que hoy atraviesa el equipo, ¿sentís que el resultado hoy es más importante que el juego, o viceversa? Las dos cosas van de la mano. Para encontrar resultados no necesitas algo colectivo. Tenés más probabilidades de encontrar algo desde lo colectivo para encontrar resultados. Eso es así, y hay veces que puede ser a la inversa. Y a veces también cuando juegas bien perdés. Entonces hay un montón de situaciones donde, está claro, si nos basamos al resultado, siempre es importante ganar. A ver, ganes, pierdas, o vengas ganando, o vengas perdiendo, lo importante es ganar, está claro. Pero si vos intentás y encontrás algo, mi forma, mi forma de pensar. Por ahí la tuya es diferente, es válida, y estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo la forma de pensar que cada vez que juguemos mejor, vamos a tener más posibilidades de ganar. Fernando, buenas noches. Javier Siltre para Transmisión Deportiva. Felicidades por el triunfo. Preguntar sobre Matías Rojas. ¿El cambio fue para cuidarlo o por una cuestión táctica? No, para cuidarlo. Viene de una inactividad. Teníamos más o menos pautado que juegue esa cantidad de minutos. Era la idea de los médicos, del cuerpo técnico, tratar de llevarlo a que juegue. Terminó bien el partido, y eso es importante. Última pregunta. Fernando, acá buenas noches. Estamos en vivo para Esperanza Racingista, Diego Mendoza. ¿Crees que fue el partido que menos Racing tuvo la pelota, sobre todo en el primer tiempo? 65%. 65%. ¿En el primer tiempo también? No, en todo el partido. Tuvimos la pelota, por eso. 65%. No sé si fue en menos que otros partidos o más, no lo sé, pero el 65% porque me lo dieron recién. Ok. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a Fernando por la presencia, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.